Bueno, bueno, esta era una vez una pareja que estaban discutiendo y de repente el hombre que para un taxi dice ¡Taxi! ¡Taxi! Se para el taxista y le dice ¡Sí señor! ¿A dónde lo llevo? Dice ¡Oiga! ¿Cuánto me cobra por llevarme de aquí al aeropuerto? Dice ¡Mmm! Pues doscientos pesos ¡Mmm! ¿Y cuánto me cobra si me acompaña mi esposa? Dice ¡Pues lo mismo! Dice ¡Ya ves vieja! ¡No vales nada! ¡No vales nada! ¡No! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Oye! ¡Que lo mismo! ¡Ay que va! Oye ¿Saben por qué quiero subir este chiste el día de hoy? Para mí fue impresionante leer cuántos comentarios y mensajes me hicieron llegar en esta semana porque muchas mujeres me decían que se sentían tristes, que se sentían muy desconsoladas porque las hacen sentir menos o porque ellas creen que en realidad no vale nada. Déjame decirte, y este video es muy especial, lo quiero dedicar a ti amiga, a ti mamá, a ti esposa, a ti ama de casa. Déjame decirte que delante de los ojos de Dios tú tienes el mismo valor que cualquier otro hombre. Es muy triste que por muchos años yo he escuchado la siguiente frase. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y esto es mentira. La mujer nunca ha estado atrás del hombre. Las mujeres siempre van al lado del hombre, incluso muchas mujeres van adelante de él, marcándole la pauta y siendo ejemplo para su familia y para sus hijos. Déjame decirte mamá, déjame decirte a ti esposa, a ti mujer, si es cierto que la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar, pero sabes, la mujer es la columna vertebral que sostiene la cabeza y todo el cuerpo. No, tan importante eres en la familia que Dios a través de una mujer mandó al Salvador. Muchas mujeres les dicen, ir a la tonta, ir a la burra, mujer tenías que ser. Déjame decirte a ti esposo, que tienes a una compañera a tu lado. Nunca dudes de la inteligencia de tu esposa, porque fíjate con quién se casó. Es necesario que empecemos a darle el valor que en realidad tiene la mujer. Dios no hizo a la mujer de los pies de Adán para que ella no fuera pisoteada. Dios no hizo a la mujer de la boca de Adán para que ella sufra insultos. Dios hizo a la mujer de la costilla de Adán lo más cerca del corazón para que ésta fuera amada. Amigo, que tú tienes una mujer por esposa, es necesario que tú ames a tu esposa así como Jesús amó a su iglesia. Ánimo, mujeres, son muy importantes y son de gran admiración. De todo corazón que Dios les bendiga, que valoremos más a la mujer, porque en realidad ella tiene mucho valor delante de los ojos de Dios. Bendiciones, Pai. Bendiciones, Pai.